Muy buenos días, muchas gracias Carmen, muy buenos días o muy buenas tardes con todos, bienvenidos, bienvenidos a esta charla, vamos a conversar un poquito acerca de la biodinámica, y muchas gracias a todos por su curiosidad. Primero que nada, bueno, presentarme, yo soy Rafael Fluker, yo soy agrónomo, y en mi transcurrir siempre he estado pegado a la parte de la agricultura, y de una impuesta parte descubrí la agricultura biodinámica y para mí fue como una revelación. Dije, esta es la manera en la cual yo quiero hacer agricultura, y me metí a estudiar bastante, tuve la suerte de tener un maestro que había acá en Perú, René, que es la asociación de agricultura biodinámica de Perú, soy ahorita el director pedagógico, entonces nos ha tocado dar un poco de charlas, organizar cursos y etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es la agricultura biodinámica? ¿De dónde viene y cómo se come? Y que es... Bueno, de eso nos vamos a encargar hoy día, ¿no? Entonces, como les decía, pues yo desde que me tocó la suerte de tener a cargo un fondo, que era biodinámico, y pues me tocó ponerme a estudiar, y al estudiar y entender los principios y cómo viene, pues me pareció súper genial, entonces ahí me enganché bastante, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos una agenda, vamos a hablar del origen de la agricultura biodinámica, vamos a hablar un poco del enfoque holístico de esta misma, de la finca Chacra Parcela, como quieran llamarlo, como un organismo vivo, la concepción, de los ritmos de la naturaleza y el calendario biodinámico. Vamos a hablar también un poco de los preparados biodinámicos, que son unos preparados que se utilizan, y también vamos a conversar un poco de el crecimiento o figuras estadísticas de la biodinámica a nivel global, temas de mercado, áreas, áreas. Y por último, vamos a hablar un poco de qué es la certificación DEMETER. La certificación DEMETER, o sea, la agricultura biodinámica, no solo se practica, sino también tiene una certificación para los que quieran optar a ella. Hay mucha gente que practica agricultura biodinámica y no opta por la certificación. En la agricultura biodinámica sí he visto bastante más que lo hacen por convicción. Entonces, empezamos, ahí hay un chat y hay un, en el chat veo que hay un botón especial para preguntas y respuestas. Vayan anotando las preguntas y las resolveremos al final. Entonces, este, ¿cuáles son los orígenes de la, de la agricultura biodinámica? Tengo que poder que es el primer, o la primera, este, agricultura o movimiento de agricultura alternativa, o movimiento de agricultura biológica, natural, regenerativa, sostenible, como quieran llamarlo, porque hace casi 100 años, en junio, se cumplen 100 años, ¿qué estaba pasando en el mundo hace 100 años? Hace 100 años, este, ya se había descubierto la manera de sintetizar nitrógeno de la atmósfera, y hace 100 años también había terminado la Primera Guerra Mundial, y en esta guerra se desarrolló mucho, mucho, las fábricas de ANFO, o de explosivos, y también, este, los gases tóxicos, ¿no? En la Primera Guerra Mundial se utilizaron armas químicas. Pero, una de esas, la guerra, mucha de esa industria se volcó al campo, entonces, ya no hacían explosivos, sino hacían fertilizantes sintéticos, y ya no hacían, o los mismos gases tóxicos, y químicos tóxicos, este, los usaban para combatir la enfermedad. Entonces, en este contexto, este, un grupo de agricultores se da cuenta de que sus fincas o sus chacras perdían vitalidad, ¿no? Con esta, con estos métodos modernos, ¿no? Entonces, llaman, llaman a Rolf Steiner, que es el señor que ven ahí en la tarde, un filósofo, este, nació en Cowell, pero trabajó en Suiza, pero de toda esa área, Alemania, Suiza, Austria, y le dicen, le insisten, ¿no? Le dicen, este, por favor, este, ven y mira qué, qué podemos hacer, lo que sentimos que, este, se está perdiendo vitalidad. Entonces, él se demora en contestar el llamado, la historia dice que hay un conde que era agricultor, que lo llama, que lo llama, que manda al sobrino, y lo hace plantarse afuera de la oficina Steiner hasta que consigue que vaya, y él estudia mucho, y va, y da una serie de conferencias, y ahí en veces les da los principios de lo que es la agricultura biodinámica, o los principios de revitalización de la tierra, ¿no? Entonces, da esta serie de conferencias que se llaman Principios basados en la ciencia espiritual para el desarrollo de la agricultura, y, lamentablemente, un año después fallece, ¿no? Entonces, quedan los principios, y quedan los principios, y estos han venido siendo estudiados, ¿no? Ahora, esos principios, o esa serie de conferencias, este, que da esta... Alguien tomó notas en taquirafía, y se hizo un libro, y este es el libro que se estudia desde 1924. Todos los que hacen agricultura biodinámica estudian los principios en este, en este, de este libro, ¿no? De las conferencias que él dio. Entonces, la biodinámica, lo que es, es, este, es un enfoque, es un enfoque, es un enfoque holístico, ¿no? Y lo que creen los agricultores biodinámicos, o lo que practican, es tratar de devolverle más a la tierra de lo que le quitan cuando la cultivan y crian animales. Este... Y, entonces, dentro de esto, hay bastantes conceptos y cosas que vamos a ir poco a poco. No alcanza una charla de una hora y media. Esto es una pincelada, para que vean un poco. Pero, uno de los conceptos básicos, es que se considera la finca, como un organismo. Como un organismo vivo. Y dentro de este organismo vivo, que es la finca, este, hay... Diferentes comportamientos, están las plantas, están los animales, están los animales del suelo. Y en la biodinámica, muchísimo, muchísimo, se promueve la integración de los animales en la finca. Los animales tienen un rol, al igual que los cultivos y los árboles. Entonces, es un enfoque holístico e integral. Y trabaja con las energías vitales de la naturaleza. Y también tiene en consideración los ritmos de la naturaleza, o los ritmos... Se habla de los ritmos cósmicos. Que ya vamos a ir viendo cuáles son y cómo influyen. Cuando hablo de ritmos cósmicos, puede sonar bastante raro. Pero, hay ritmos cósmicos que no son absolutamente comunes. Como el ritmo día-noche. Ese es un ritmo que todos podemos percibir. ¿No es cierto? Y cuando hablamos de las influencias de los astros, o de las estrellas, en nuestra chacra, pues, algunos dicen, ¿qué están creyendo? Pero, es evidente que el sol, con la fotosíntesis, tiene una influencia directa sobre la productividad de la chacra. Y es el astro o la estrella más cercana a nosotros. Entonces, ahí están. Es bastante evidente. Entonces, el concepto... Acá vemos un pequeño dibujo de lo que vendría a ser una finca arquetípica. Tenemos los cultivos, los árboles. Ellos toman el CO2, liberan oxígeno. Los árboles cumplen un montón de funciones. Entre otras, tomar los nutrientes de las capas más bajas o más profundas, donde no acceden los cultivos, y llevarlos a la superficie a través de sus hojas. Tenemos el suelo, suelo vivo. Los animales, que cumplen una función importantísima. Acá hay algunas leuminosas, que están fijando nitrógeno en sus nódulos. Y, por supuesto, el sol, la luna y las estrellas. En realidad, estos no son las estrellas, sino son los planetas. Son los planetas. Y tratamos de que esto sea un círculo. Y que este círculo sea lo ideal, es que sea lo más cerrado posible. Entonces, con el estiércol de las vacas, hacemos compost, hacemos preparado 500, y fladen, que es otro preparado que les voy a explicar. A su vez, la chacra produce el alimento para que coman las vacas, y esto nos da el fertilizante. Y si lo tenemos suficientemente diversificado, llegamos a una estabilidad bastante importante. Esto no es un top especialista. Ahora vamos a ver la cantidad de fincas y biodinámicas que hay. Y, bueno, acá hay una frase que dice que una granja completamente sana debe ser capaz de producir dentro de sí mismo todo lo que necesita, ¿no? Eso, hacia eso se apunta, digamos. Es un poco el norte. Entonces, estamos viendo que la agricultura biodinámica tiene 100 años, considerada el primer enfoque de agricultura alternativa, y que se considera la finca como un organismo vivo. Pero, ¿qué falta acá en este dibujo? En este dibujo falta un elemento muy importante en la finca, que es el agricultor, el ser humano. El ser humano es parte integral del organismo finca. Vale decir, una finca, una chacra, no está completa si no tiene un agricultor bad. Si no tiene un agricultor, pues no hay chacra. Entonces, el ser humano, ustedes, también son parte integral de su chacra. ¿Y qué es lo que determinan en la chacra del ser humano? El ser humano determina, o se entiende, que la chacra no solamente es un organismo, sino que además como organismo, la chacra, la parcela, la finca, tiene una personalidad, ¿vale? Es decir, tiene una historia, está en un lugar específico, ¿no? Tiene un tipo de suelo, está rodeado por, no sé, desierto en la costa, por montañas o nevados en la sierra, ciertos cerros o ríos en la selva. Entonces, cada chacra tiene su individualidad. Cada organismo es un organismo cerrado, pero además tiene su historia. ¿Qué hubo antes? Fue bosque, fue otra chacra, era una chacra de otras cosas, fue pastizal. ¿Y cómo va evolucionando esa chacra? Todo eso va influyendo en el devenir de la finca como organismo agrícola y como organismo agrícola con su personalidad o con su individualidad, ya que cultivan lo mismo. Al final no son iguales porque el agricultor de una y el agricultor de la otra no son iguales. Cada quien va a ir tomando sus propias decisiones. Entonces, se reconoce per se a la finca y se reconocen estos aspectos de la misma. Y lo que se trabaja principalmente es en la vitalidad de la finca entera, pero nos concentramos bastante en el trabajo, en el desarrollo del suelo. Entonces, el suelo es, como sabemos, es un ente que tiene partes físicas, químicas, biológicas, aire, respira, está vivo y tiene diferentes componentes. Este es el esquema clásico de una descripción del suelo. Entonces, el suelo es una mezcla, digamos, viviente de sustancias minerales y sustancias orgánicas y es viviente porque hay una cantidad de vida albergada en el suelo increíble. Y en base a este trabajo en el suelo y también el trabajo en la parte alta del equilibrio es que logramos un equilibrio en nuestra finca. Entonces, esto acá ha sido, en realidad, lo incluido porque me gusta hacer un pequeño ejercicio. Y este ejercicio nos muestra cómo está compuesto el suelo, principalmente por minerales, casi un 60% y el 40% restante, 20% aire, en los poros y microporos, un suelo compactado, tenemos problemas, 15% agua y normalmente tiene aproximadamente un buen suelo, un 3% de materia orgánica. De ese 3% de materia orgánica, más o menos el 85% es humus. ¿Qué es el humus? Es la materia orgánica estable o estabilizada que está en el suelo. Hay un 10% que son raíces y un 5%, nada más, de este 3%, estamos bajando un 5%, que es la vida del suelo. Entonces, ¿y en qué consta la vida del suelo? La vida del suelo casi toda está en los primeros 25 centímetros. Entonces, tenemos todos los insectos, artrópodos, bichos que caminan por la superficie del suelo, muy importantes, son los primeros componentes, y luego los que están adentro. Casi todos, o sea, la mayoría son microscópicos, tienen su parte macroscópica, o sea, entre hongos y bacterias, se llevan el 80% de la vida del suelo en peso. Ahora, el hongo, los hongos no los ves hasta que fructifican, y ahí sale, pero el micelio casi siempre está por ahí escondido. Cuando sale lo que nosotros llamamos honguito, que en realidad es su fructificación, recién lo vemos. Y luego, bueno, tenemos una buena cantidad de lombrices, como 10%, y otros de mesofauna. Pero la mayor parte, hongos y bacterias. Entonces, si vemos cuánto, una hectárea de suelo fértil, un suelo bien trabajado, tiene 10.000 metros cuadrados. La caparable, 25 centímetros, de profundidad, eso nos da más o menos unos 2.500 metros cúbicos de suelo en la caparable. Entonces, si calculamos el peso de ese suelo, decimos que la densidad del suelo es 1.45, un metro cúbico pesa casi una tonelada y media, 1.45. Entonces, en una hectárea tenemos más o menos 3.650 toneladas de suelo fértil. Hemos visto que el 3% es materia orgánica, o sea, tenemos 100 toneladas de materia orgánica. Y de esta, más o menos el 5% son organismos vivos. Entonces, en nuestro suelo, en una hectárea de suelo, de un suelo fértil, tenemos más o menos 5 toneladas de todos esos bichitos que nos están ayudando a descomponer estas otras 100 toneladas. Entonces, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, este, y en agricultura convencional, cuando se aplica herbicidas, cuando se aplica fertilizantes sintéticos, cuando se aplica, peor aún, nematicidas, o cualquier, cualquier cosa que agreda la vida del suelo, pues estamos perdiendo un motor súper importante que nos da muchísima fertilidad en nuestro suelo. Entonces, y lo primero, o sea, gran parte importante es el respeto, el respeto al suelo, el respeto a la vida. Acá nosotros, este, en el Perú, felizmente, tenemos una concepción ancestral de mucho respeto al suelo, incluso le llamamos Pachamama o Mamapacha, entonces la consideramos casi, casi nuestra madre. Entonces, tenemos esa concepción de mucho respeto al suelo. Y eso es sumamente importante en esta concepción agrícola de, de, de la agricultura bioinmática. Este, otra cosa que se trabaja bastante, son, como les dije, trabajamos con la influencia de los planetas y los ritmos. La foto que ustedes pueden ver ahí a la izquierda, es una foto tomada en el mismo sitio durante los 12 meses del año. Y, han puesto como referencia ahí una construcción. Nosotros acá tenemos, este, tenemos una, bastante tradición de observación del cielo y de los movimientos de las estrellas. Tenemos uno de los observatorios más antiguos que es Chancayllo, acá en la costa norte, en Ancash. Y en Chancayllo, no sé si conocen, lo que hicieron, esos son bastante, antes de los incas, fue posicionar una serie de torres y luego, desde un cerro atrás, se ha descubierto ahora que las torres coinciden con los solsticios y con los equinoccios, ¿no? Entonces, vemos que la Tierra tiene ciertos movimientos, este, y estos movimientos influyen directamente en, obviamente, el clima, la duración del día, las temporadas lluviosas. Entonces, se estudia muchísimo, este, los movimientos o se trabaja mucho con los ritmos de, de la Tierra. ya hemos visto, el principal ritmo es el ritmo día-noche, otro de los principales ritmos son los ritmos de las estaciones, ahorita estamos ya por terminar el verano, el 21 de, el 21 de, el 21 de, el 21 de marzo, es el famoso equinoccio de otoño, ¿no? Entonces, ahí, el día va a ser igual a la noche. Este, y todos estos ritmos se estudian bastante porque las plantas son sumamente sensibles a estos ritmos. Y, si nosotros los conocemos y los manejamos, tenemos unas herramientas poderosísimas para hacer, este, para hacer labores agrícolas, e incluso esto nos puede ayudar, este, nos puede ayudar ahorrándonos dinero, ¿no? Entonces, pero, como nosotros estudiamos estos ritmos de, de, del sol, la luna y las estrellas en su influencia a, este, en cómo influyen estos en las plantas, nosotros nos basamos para este estudio en el sistema geocéntrico, en el sistema de Ptolomeo. El sistema geocéntrico no es excluyente con el sistema heliocéntrico. ¿A qué me refiero con el sistema geocéntrico? A la Tierra o, desde el punto de vista del observador de la Tierra, cómo se mueven los, este, los planetas, el sol y la luna, desde el punto de vista de la Tierra, que así es como lo perciben las plantas. Es, es, el estudio de esto no, 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 no es excluyente o no hay más la idea del río del sol. Entonces, en el, en el sistema geocéntrico tenemos la Tierra y tenemos los planetas cercanos, que en este caso a la luna se le considera uno, que es la luna, Mercurio y Venus, luego el sol, el sol, que es el por sí mismo un, un, una cosa muy poderosa, y los planetas lejanos, que son Marte, Júpiter y Saturno. ¿No? Entonces, ahí estudiamos la influencia de estos planetas cercanos, del sol y de los planetas lejanos, en el devenir de las prácticas agrícolas. Y dentro de estos hay uno que es, este, que es bastante, bastante influyente en la Tierra, que es la luna, ¿no? La luna influye muchísimo en la Tierra. Y en este esquemita, y ahora más adelante, en un par de slides más, vamos a, a mencionar los diferentes ritmos de la luna. Eh, hay el ritmo que más conocemos, ¿no? De luna llena, cuarto menguante, luna nueva, cuarto presente, luna llena y así. Pero también hay otros ritmos como el ritmo ascendente y descendente, ¿no? Y estos son, son, son ritmos que son, este, son astronómicos. Esto no tiene nada que ver con la astrología, esto es puro astronómico, ¿no? Entonces, cuando la luna, la luna, la órbita de la luna no tiene la misma, el mismo ángulo que la órbita de la Tierra al Sol, eh, sino que está en un ángulo inclinado, entonces, cuando la luna está en la parte superior, se llama luna ascendente, luego, en los puntos donde va, donde cruza la órbita terrestre, se llama, este, nodos, y luego se llama luna descendente. Entonces, luna ascendente, nodos y luna descendente. Los eclipses se dan justo cuando los nodos coinciden con lunas llenas, ¿no? Pero este es un ritmo que demora lo mismo, o sea, 14, 14, casi 28 días, pero es independiente de la luna llena, creciente y lenguante. ¿Y en qué influye todo esto? Bueno, les voy a dar un ejemplo, a mí me hacen muchísimas preguntas, pero un ejemplo práctico es, normalmente se considera que cuando la luna está en su parte ascendente, la energía de las plantas está en la parte superior del suelo y cuando está en la parte descendente, la energía de las plantas está más en la parte inferior, vale decir, en las raíces. Entonces, lo bonito de esto es que Steiner dijo en un primer momento pues no me crean, no me crean a ciegas, experimenten lo que les digo y vayan experimentando y de los experimentos saquen sus propias conclusiones. Entonces, yo tengo un amigo que empezó a usar el calendario y empezó a deshiervar cuando, cuando creen, cuando creen que es conveniente deshiervar. Les voy a decir, él empezó a deshiervar en luna ascendente y por qué deshiervar en luna ascendente porque consideraba que en luna ascendente la energía de la planta estaba más en la parte aérea y si él cortaba la hierba con la motobadaña o con la lampa o el machete, cuando la energía estaba arriba, pues la debilitaba más y no regresaba el brote con tanta fuerza y felizmente anotó y se dio cuenta que antes, cuando no tomaba en cuenta esto, él deshiervaba o hacía un pase a su finca de todo el deshiervo cinco veces al año y tomando en cuenta la luna con el paso del tiempo solamente hace tres pases de deshiervo al año en su finca. Entonces, él se ha ahorrado dos pases de deshiervo que son jornales y es un ahorro significativo en tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, este tipo de conocimiento es un conocimiento que además se tiene con la luna se ha trabajado bastante en la agricultura y este tipo de conocimiento nos puede ayudar a cuestiones prácticas. Acá nuevamente lo que les explicaba el punto de vista geocéntrico y así es como lo perciben las plantas. Las influencias en como tres grupos de los planetas cercanos el sol solo por sí mismo y las influencias de los planetas lejanos. y por supuesto la luna entonces la luna tiene un montón de movimientos y es bastante compleja pero tenemos el ritmo sinódico que todos lo conocemos luna llena lenguante luna nueva y nuevamente luna creciente y luna llena. Luego tenemos el ritmo trópico que es el que vimos en la figurita anterior ascendente y descendente ascendente y descendente luego tenemos el dracónico que bueno son los nodos está bien relacionado al trópico tenemos el ritmo anomalístico bueno suena raro pero bueno simplemente lo que quiere decir esto es que la órbita de la luna igual que la órbita de la tierra no es redonda son elipses entonces hay momentos en que la luna está mucho más cerca a la tierra y hay momentos en que la luna está mucho más lejos de la tierra esto también va influyendo entonces hay veces en que está en el perigeo y a veces está en el apogeo entonces esto influye en las mareas los pescadores la gente que le gusta correr ola todos los que están digamos trabajan o se divierten con la naturaleza tienen en cuenta mucho de esto para ver cómo suben y bajan las mareas y cómo funcionan y luego tenemos el ritmo sidérico que nuevamente es un ritmo astronómico no es astrológico pero qué es lo que pasa tanto los planetas como la luna todos se mueven se mueven en el firmamento entonces desde tiempos inmemoriales el ser humano decía ya cómo hago para seguir el ritmo de los planetas y en el firmamento de las estrellas y se dio cuenta que habían en la vía láctea habían unas estrellas fijas que no se movían habían unas fijas en el fondo y luego adelante de esto se movían los planetas y cuáles son esas estrellas fijas son las que conocemos como constelaciones entonces le pusieron nombre y son las doce constelaciones del zodiac esas están fijas y lo que nos hacen dar cuenta es cómo se van moviendo los planetas por eso es que los astrónomos y también los astrólogos dicen ya ahora está Mercurio en Capricornio porque justo está pasando por ahí igual la luna y se va viendo cómo se van moviendo esos planetas contra un fondo fijo que son estas constelaciones en realidad no son tan tan fijas pero se mueven miles de años muy muy lento este entonces estos son los principales ritmos lunares para seguir estos ritmos hay varias herramientas este una es el el calendario perdón ahí le puse el del año pasado este es el de este año no y cómo se ve el calendario por adentro se ve así no entonces esto me parece es noviembre del año pasado acá tenemos marzo de este año estamos marzo de 2023 este es el calendario de este año y este es un calendario ojo es un calendario agrícola astronómico de apoyo a las prácticas biodinámicas entonces acá en el calendario bueno merece toda una charla el calendario los ritmos pero veamos ciertas cuestiones básicas este tenemos pintado en oscuro la luna descendente y lo pintado en claro los días ahí ven un vertecito la luna ascendente tenemos los días de luna nueva y los días de luna llena ¿no? luna nueva fue el 15 noviembre y luna llena el 30 noviembre del año pasado y luego lo que más llama la atención es este es este estas figuritas de este de raicitas hojitas florcitas y frutos entonces hay esto lo desarrolló una seguidora que se llama María Tún que era una hortelana y ella en su huerta empezó a sembrar la huerta la sembrada continuamente ¿no? rabanitos y un montón de cosas y empezó a sembrar y a darse cuenta que como estaba la luna tenía diferentes resultados entonces se dio cuenta de que habían ciertos principios y ciertos momentos en que eran mejores para las hortalizas de raíz otras para las hortalizas de hoja otras para las flores y finalmente lunas para los frutos y esto además está correlacionado este directamente con los elementos ¿no? tierra agua aire y fuego entonces este en un breve resumen o simplificando cuando la luna está en las constelaciones de tierra está marcado acá estos días son días más favorables para ciertas labores relacionadas al cultivo de raíces o ciertas labores más pegas con la tierra cuando está en constelaciones de agua son días de hoja ciertas labores para las hojas cuando está en días de aire son de flor y cuando está en días fuegos son las de fruto también hay algunos momentos en que no se recomienda hacer muchas labores en el campo y son los días de hacer las labores administrativas ir al banco hacer alguna otra cosa normalmente hay algunos no pero como les digo los ritmos tenemos para hablar un montón pero tenemos hay muchos que hablar y tenemos que mantenerlo siempre otro elemento súper importante en la agricultura biodinámica es el empleo de los preparados biodinámicos y esto de acá también a veces es lo que parece más raro bastante raro y en la agricultura biodinámica usamos ciertos preparados que hacemos nosotros mismos en las propias chacras se comparte mucho porque es difícil en Europa los puedes conseguir comercialmente me parece que en Estados Unidos también acá es más este que se comparte entre los entre los propios proyectos chacras y delante entonces los preparados son una serie de preparados que el mismo Steiner en su libro nos indica cómo hacerlo y que lo que hacen es armonizan o vitalizan el suelo y armonizan 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 la finca el funcionar de la finca los preparados biodinámicos son un poco como están relacionados a la homeopatía son como dosis homeopáticas que se le dan a la finca para su estabilidad entonces tenemos este tenemos dos grupos de preparados y hay hay más hay también unos preparados biodinámicos de curación pero principalmente tenemos los preparados que se aplican directamente al campo que son el 500 y el 501 ahorita los vamos a ver y luego hay un grupo de preparados que se inoculan en el compost y a través del compost van al campo entonces tenemos este el preparado 500 es el que uno de los que más se usa que lo que se hace es se entierra este se entierra cuernos de vaca llenos de estiércol también de vaca entonces llenamos cuernos con estiércol y los enterramos y estos pasan enterrados el invierno cuando digo pasan enterrados el invierno normalmente procuramos enterrarlos antes del 21 de junio solsticio invierno inti raimi y los desenterramos después del 21 de septiembre esta de la primavera entonces así nos aseguramos que pasen enterrados el invierno la polaridad no hablamos de opuestos sino de polares la polaridad del 500 es el 501 que es cuarzo molido esas piedras de cuarzo molido también enterrado en cachoevaca pero durante el verano esto trae las cualidades de la luz acá me falta en esto poner las fechas todo el resto tienen sus momentos pero casi todos pasan enterrados el invierno que es cuando la tierra tiene es como una respiración de la tierra y en verano es como una exhalación y en invierno la tierra hace el gesto como una inhalación entonces las fuerzas están contenidas en la tierra entonces este es el famoso preparado 500 y lo que se hace es consigue cuernos de vaca ojo hay que saber distinguir los cuernos de vaca que los del toro normalmente los cuernos de vaca tienen acá unos añidos por la descalcificación de la vaca cuando ha parido y se llenan con estiércol y se enterran en el invierno se se enterran en la primavera y tenemos nuestro preparado este preparado vitaliza la tierra vitaliza la tierra y la pone es apta para recibir también nuestros abonos orgánicos entonces es uno de los que más necesitamos elaborar felizmente es relativamente sencillo elaborar entonces y su polaridad es este el preparado de sílice el cuarzo es sílice cristalizada la sílice es el elemento así como el nitrógeno es el elemento más común en la atmósfera ahorita todos nosotros estamos rodeados de un montón de nitrógeno de como 70% pero el tema de nitrógeno es ponerlo disponible para las plantas la sílice igual entonces agarramos los cuarzos los molemos con un mortero plan 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 y luego bueno todo un proceso los molemos más finitos con un mortero de mano y luego los enterramos y cuando sale sale así como acá estoy en la foto sacando un preparado 501 y este se guarda en vidrio en una ventana entonces acá hay un poquito más de cómo te hacen los preparados esta foto de arriba a la derecha es le pasan un imán fuerte por si hay algunas limaduras de hierro producto del chancar el el cuarzo con mortero entonces que quede lo más finito posible y algunos lo ponen directamente y otros le ponen un taponcito de barro porque esto lo llenas en el cacho con agua pones un poco de agua el cacho y luego se entierra ahora cómo se usan los preparados los preparados no es que los usas así directamente sino tienes que dinamizarlos me ha gustado poner un video bueno la próxima un video propio ¿qué es la dinamización? la dinamización es justamente la manera de transferir las fuerzas que contienen los preparados hacia el agua en la cual lo vamos a aplicar los preparados se dinamizan durante una hora este antes de aplicarse y lo que se hace es empieza a dar vuelta o sea se pone un poco preparado en un en un cilindro más o menos unos 500 gamos de 500 y se empieza a dar vueltas empieza a dar vueltas empieza a dar vueltas hasta que se forma un vórtice un vórtice y luego se rompe ese vórtice se forma un pequeño caos y se da vueltas hacia el otro lado para que se forme un vórtice y así formamos un vórtice para un lado formamos un vórtice para el otro y así tenemos que estar dándole durante una hora este normalmente es bien divertido porque en la dinamización de los preparados vamos conversando de de cómo lo vamos a aplicar cuáles son las fuerzas que nos trae y normalmente es un trabajo bastante colaborativo entre todos los que estamos vamos dando vueltas entonces no hay uno que se cansa este a veces si le toca hacerlo a uno solo el preparado 500 se aplica por la tarde o sea el de estiércol en cuerno y se aplica en gota gruesa al suelo creo que déjame no sé qué acá está sí el preparado 500 como en la izquierda se aplica por la tarde en gota gruesa al suelo porque en la tarde la tierra también tiene un ritmo diario en la mañana está como despertándose como espirando está todo un poco más hacia afuera hacia la luz y en la tarde ya empieza a recogerse entonces esto se aplica en la tarde a gota gruesa como ven ahí en la izquierda al suelo también voy a retroceder un poquito acá hay una señora acá en un segundo voy a retroceder una más acá esta señora también está aplicando preparado 500 se ha hecho una escobita de hierbas y va preparando esa gota gruesa pero es en todo hay que cubrir toda la parcela no solamente el cultivo sino toda la parcela las áreas de de purma de barbecho de bosque también todo ahora si el bosque es muy denso y no se puede entrar pues lo aplicas pero acuérdense de la concepción de la finca como un organismo acá estamos concentrados en la finca entera en la finca en la finca per se y eso nos va a ayudar a la armonización de la finca nos va a ayudar al cultivo entonces el 500 lo aplicamos de tarde y el 501 como es la polaridad lo aplicamos y como es muy finito y es escuarzo es como una arenilla de cristalcitos lo aplicamos en las mañanas con las primeras luces del sol y lo aplicamos con una mochila pero en la gota más fina que podamos como si fuera una neblina como si fuera una niebla no hay que preocuparse tanto de 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 la cobertura en la hoja lo vamos aplicando hacia arriba como una neblina fina y esto va trayendo esas fuerzas que son las fuerzas de la luz entonces y también se aplican en diferentes momentos o etapas fenológicas del cultivo y eso poco a poco te vas a ir dando cuenta y tu cultivo te va pidiendo tu finca te va pidiendo y ahora necesito reforzar más la fuerza de la tierra más la parte del sol uno de los cultivos donde está más desarrollado mucho muy muy desarrollado la biodinámica es en la vid la vid para el vino muchos viñedos biodinámicos y ahí ya ya lo tienen más o menos bien en qué etapas fenológicas son para este 500 y 501 generalmente el 501 es en la floración fructificación y el 500 es justo antes de la brotación por ejemplo los preparados biodinámicos también se guardan de una manera especial no tenemos que hacer estas cajas pero se guardan con turba o con fiebre coco para que guarden y conserven sus fuerzas acá estamos esta la hizo una cooperativa de pequeños productores bananeros del norte del perú en una casita casita biodinámica donde ellos guardan los preparados que han elaborado guardan sus materiales sus cosas es como un lugar especial para los preparados y casi todos los proyectos hacen cada quien a su estilo este su lugar para guardar los preparados esta es otra en la selva por ejemplo este esta esta presenta como es la selva de caña así se guardan los preparados el 501 en la ventana que le caiga el sol esta tenía además se había hecho con una brújula y era de forma hexagonal se había hecho en la ventana hacia el naciente para que los primeros rayos de la mañana terminen de cargar el 501 ¿no? y la puerta al ponente y ahí tenemos los preparados guardados este y esta es más selvática no voy a no voy a a describir uno a uno el resto de preparados este que van para el compost porque nos llevaría mucho tiempo pero bueno que sepan que hay toda una serie de preparados que van al compost ¿no? son seis preparados para el compost cuatro sólidos y un líquido de valeriana y están en nuestro compost los preparados bueno así este es un ejemplo de como los tienen enterrados ¿no? se entierran durante el invierno muy importante muy importante este no olvidarse de marcarlos cuál es cuál y este y sobre todo dónde están ¿no? acá está bastante fácil pero cuenta la leyenda que esto lo escribe un discípulo Steiner que se llama Pfeiffer que tiene unos libros súper importantes es más ahora hay un instituto Pfeiffer que tiene unos 70 años en Estados Unidos que cuando enterraron o sea en las preparaciones para las conferencias Steiner empieza a experimentar y cuando enterraron el preparado 500 imagínense en Alemania o en estos sitios lo enterraron pues justo antes del invierno de ahí vino un metro o dos metros de nieve o tres metros de nieve y en la primavera cuando fueron a sacarlo se había cambiado el lugar donde estaban y no lo habían no lo habían marcado muy bien entonces se ponen a cavar se ponen a cavar y no lo encontraban y no lo encontraban hasta que Steiner pues era re contraocupado pues no tenía mucho tiempo que perder ya dice ya me voy y cuando se está yendo por fin lo encuentran ¿no? ya regresa y deja toda la charla como recado pero se asustaron de que no lo iban a encontrar el primer preparado 500 y el de la base aplicando bueno acá está esta foto de un amigo de Chile que tiene arándanos biodinámicos este él ha puesto ahí las plantas que se utilizan pero los preparados son esta tierrita se hacen bolitas bolitas de arcilla y se ponen en el compost ¿no? se ponen de esta manera normalmente acá están los preparados como el 5 del dado no importa cómo se ponen el único que sí importa que va en medio es el preparado de ortiga que es el del corazón ¿no? entonces se ponen y luego el preparado de valeriana que es este líquido se 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 dinamiza y se aplica encima y queda como una como una piel para el compost ¿no? eh normalmente los biodinámicos hacen un compost bastante maduro no le dan tantas vueltas pero como los biodinámicos son también orgánicos o son orgánicos de digamos de base digamos el primer requisito para ser biodinámico es hacer agricultura orgánica y uno de los requisitos de la de la norma estadounidense es este tener tres volteos lo que hacen es hacen los tres volteos antes cada quien tiene su estilo los preparados y luego ya con los preparados lo dejan tranquilo que madure el compost bien maduro ¿no? este pero cada quien tiene su su estilo digamos esto no es dogmático esto no es dogmático hay otro preparado que es el fladen el fladen es este alcohol fresco que se bate durante una hora con piedra basáltica y y y huevo molido y y se hace realmente se hace como un flamen esto se guarda un tiempo y nos puede servir también acá podemos ponerlos preparados si es que no tenemos compost en un principio y a través de esto llevarlos al campo lo ideal es pensar que si voy a hacer biodinámico pensar en dos cosas la finca como organismo y y la compostera es como si fuera no sé el hígado de la finca es 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 donde se procesa todo es una parte metabólica de la finca que nos va a ayudar a procesar todos los desechos más rápido y ponerlos este disponibles para las plantas entonces piensen en tener una compostera y piensen en tener algún animal de preferencia los animales más del tipo rumiante ¿no? o puede ser este la vaca es lo máximo pero también pueden ser caminillos andinos o ovejas o chivos o cabras este todos los animales valen pero digamos que los cuyes las gallinas no cumplen una función tan metabólica son más animales sensitivos tantos nerviosos no son tan metabólicos como la vaca ¿no? que está ahí o una llama no es este entonces puedo seguir hablando por horas pero digamos hasta acá son las partes básicas de la para para las biodinámicas vamos a hablar un poco que parece que parece tan tan esotérico en realidad no lo es y está normado está regulado si tú quieres vender como biodinámico bueno lo puedes hacer ¿no? a tus a tus conocidos amigos colegas sin certificación una cosa interesante es que este me parece que a diferencia del orgánico en el biodinámico si hay muchísimo más fincas biodinámicas que no se certifican este que siguen los principios trabajan hacen preparados tienen su calendario trabajan con la luna pero no 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 se certifican este pero la certificación de la agricultura biodinámica se llama la certificación Demeter y esta certificación Demeter es bastante conocida y bastante demandada en este en algunos países principalmente en Europa en Europa y en toda la zona de Suiza Alemania Austria digamos los mercados con mayor poder adquisitivo en Estados Unidos también se conoce también hay bastante pero no tanto y la norma Demeter es concebida o percibida como el máximo estándar de agricultura sostenible orgánica es como como el gold estándar es lo que está top como la máxima calidad de algún producto es un producto Demeter los productos Demeter normalmente pues son son bastante son bastante costosos eh eh si yo estaba en Suiza la verdad que eran bien caros este y hay un montón pero tenemos esta normativa entonces la 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 norma Demeter eh es la norma que rige los principios de la agricultura biodinámica ¿no? para los que quieran certificarse déjame ver si no teníamos ¿no? y Demeter tiene este si ustedes quieren investigar o saberlo hacer un poquito de inteligencia tienen una página en la cual tú puedes ver quiénes son las fincas o los operadores certificados en los diferentes países y por los diferentes este y en los diferentes productos ¿no? y no lo puse acá pero si se meten no lo he puesto acá por un poco por confidencialidad pero acá pueden buscar Perú y van a encontrar ¿no? este en Perú tenemos café de sacredado tenemos jengibre y algunos otros productos que se exportan como Demeter este los principios generales de producción y esto está incluso en la norma es que el trabajo biodinámico exige una fuerte conexión con el método biodinámico con sus principios y con sus objetivos entonces requiere una evidencia intensa de los procesos naturales mediante la observación el pensamiento la percepción y los certificadores bueno los inspectores esto está como todo arte una cosa es la inspección que es cuando el inspector viene y cuando el inspector viene y revisa el informe y la certificación que es a quien le dé ese informe y quien toma la decisión eso está así en casi todas las normas pero en la norma orgánica la misma empresa certificadora es la que hace las dos cosas inspecciona y el inspector le pasa el certificador que es de la misma empresa y el certificador aprueba esa prueba en el caso de Demeter y algunas otras normas no solo en Demeter las empresas certificadoras no certifican valorar a redundancia lo que hacen es la inspección y esa inspección la envían a Demeter Internacional y Demeter Internacional en Demeter es el que certifica el que hace más preguntas etcétera y certifica si sí o si no cosas curiosas de la norma ahorita no vamos a desarrollar toda la norma pero si ver un vistazo es que por ejemplo los productos de Meternod pueden ser enviados vía aérea normalmente son transporte de aire está prohibido son por vida terrestre esto por el CO2 etcétera y si si quieres enviarlo tienes que pedir una excepción y ver cómo vas a compensar y todo 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 eso este este es este es el sello este es el famoso sello Demeter este es el sello que va en 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 el empaque de tu producto obviamente está regulado el uso del el uso de la de la de la marca este pero es una marca poderosa por contra poderosa este y cada producto tiene que tener su certificación no solamente este el productor tiene que estar certificado sino también digamos el exportador y el comprador toda la cadena de suministro debe estar certificada para comercializar productos Demeter este así es el 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 llegar a hacer este el llegar a hacer a tener tu certificado como finca Demeter requiere un periodo de conversión y no solo un periodo de conversión sino un plan de conversión este plan de conversión normalmente se desarrolla en la agricultura y en la agricultura biodinámica se trabaja mucho con los asesores Demeter hay una lista de de advisors reconocidos y en la normativa también te piden que tengas un asesor en las prácticas biodinámicas que va normalmente dos tres o cuatro veces al año o más visita la finca y es con el que se hacen los preparados con el que se realiza el plan de aplicación de los preparados el calendario las prácticas digamos el 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 asesor Demeter te va guiando en todas las prácticas del método de la agricultura biodinámica entonces y se escribe un plan de conversión y este plan de conversión que es lo que contiene contiene más o menos como es un plan que es lo que tú quieres lograr y cómo lo vas a lograr y en cuánto tiempo ahorita estoy acá pero voy por ejemplo ahorita no tengo animales pero estoy considerando dejar el lote tres para pasto y comprarme una vaquita en dos años o no vaca no puede ser acá voy a voy a criar cubies o algo por ejemplo y hay los asesores ya tienen esto bastante estructurado para ayudarlos en el camino el asesor acompaña la finca en el primero ya puedes vender como o sea ya lo que lo que lo que siempre es a partir de acá lo puedes vender como de son tres años pero se puede acortar no mucho pero si se acorta a un año si es que tu finca es orgánica desde hace más de tres o cinco años no creo que si tres o cinco si es que ella es orgánica hace tiempo este periodo se acorta ¿no? y puede ser de meter en dos años dentro de de meter se ha unificado hace un par de años antes había dos instituciones y ahora se llama biodynamic federation de el internacional es el la institución internacional que pues regula acompaña todo esto y dentro de los de los servicios que da da servicio de desarrollo mercado entonces acá tienen una base de productos y ellos conectan compradores con vendedores este y en la página web dice ahorita estamos buscando estos productos o se requieren estos productos y por el otro lado también este hay estos productos para ofertar y hay una persona con un contacto con un email que es el encargado de hacer este estos links del mercado y es este obviamente esto es un servicio gratuito entonces este se se puede se digamos se puede acceder con relativa facilidad a los mercados voy avanzando entonces mira acá está otro actualmente estamos buscando este jugo de naranja y hierbas deshidratadas de frutas polvos de hierbas cashews etcétera entonces va publicando acá está el señor con contacto no sé si es el mismo este habla inglés alemán y holandés debe ser holandés este pero también ahora vamos a hablar un poquito más no solo miren las certificaciones es todo un tema y también da para otro web pero vamos a hablar un poquito del movimiento biodinámico en general para que sepan para que tengan un poco de perspectiva como 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 está esto entonces en los últimos años si vemos este veamos los últimos 10 años ¿no? ha crecido más o menos en 80.000 hectáreas ¿no? hasta el 97 98 digamos hasta por acá hasta el año 2000 2000 hasta el año 2010 habían pasó de 87 a 150 140 mil hectáreas y ahora hay 200.000 hectáreas ¿no? y eso que estas son solo las certificadas entonces estamos en 200 casi 300.000 hectáreas se ha duplicado digamos ¿no? de 144 a 200 ah no 226 ha crecido bastante en hectárea pero no solo en hectárea sino también en cantidad de proyectos certificados ojo que este a diferencia de orgánico que te cuentan cada productor acá te cuentan un proyecto entonces si tienes un proyecto con 30 productores una cooperativa cuenta como uno entonces esto también ha ido creciendo ¿no? y vemos que ha pasado en los últimos años de 4000 a 7000 o sea casi casi como que se duplica un poquito menos 10 años ¿no? entonces tenemos que los procesadores los procesadores son los que hacen pues este productos elaborados pan, vino, queso este pan, vino, queso mermeladas y un montón cuanta cosa ¿no? galletas etcétera y tenemos ahorita 1162 este procesador los tostadores por ejemplo los que los que importan café lo tuestan y y venden café biodinámico dentro de esta categoría si se dan cuenta este hay una buena cantidad de gente que se dedica a esto pero sigue siendo algo muy pequeño y muy especial bastante especializado o bastante de nicho ¿no? entonces este ¿cuáles son los principales cultivos? los principales cultivos son las frutas también obviamente como muchos se integran la parte animal tienen lo que es el forraje ¿no es cierto? gran variedad de cultivos cuando dicen vegetales se refieren a hortalizas granos maíz eh granos perdón no maíz trigo camut eh diferentes tragos tragos diferentes tragos diferentes granos perdón y también bueno hierbas peces y un montón de cosas pero principalmente frutas este forrajes granos y otros cultivos acá en el Cusco hay una finca biodinámica al costado de Oriente Taitambo que cultiva cereales cultiva trigos de variedades antiguas este trigos arraceno camut etc esta bueno esta era la continuidad de los productos Demeter y acá tenemos donde hay proyectos certificados Demeter en el mundo en 62 países todos esos países que están pintados tienen proyectos Demeter y contra el azul más intenso tienen más y vemos que acá pues en Europa se concentra entre Francia Alemania Suiza este se concentra bastante ¿no? pero hay en todo el mundo tenemos en la China y la India en Indonesia en Sudáfrica en partes de África en América por supuesto este Colombia Ecuador Perú Chile Chile Argentina tienen un montón este no solo por el vino principalmente por el vino pero no solo por el vino y en Brasil casi todo Centroamérica y Estados Unidos tiene bastante entonces perdón no salió acá perdón no salió el pues estaba en blanco los nombres de los países pero el primero de lejos es este es Alemania ¿no? luego viene Francia y Suiza siendo un país chiquitito tiene un montón y luego casi todos ya tienen o sea hay muchos países pero no son tantos proyectos acá perdón que no se leen los países no me cuentan ¿no? entonces ¿qué tipos de proyectos certificados hay? la mayoría son productores ¿no es cierto? casi todos son productores también hay procesadores y comercializadores que también deben estar certificados y en el estatus como les digo hay bueno una vez que te certificas es cuestión de mantenerla pero siempre hay en este momento esto lo saqué el año pasado habían 124 proyectos que estaban optando ¿no? que estaban en conversión para llegar por último que ya estamos terminando creo que ya estamos también hay que dejar un poquito la hora y en el Perú hay una asociación de agricultura biodinámica les comenté al principio y la asociación siempre está continuamente haciendo talleres cursos charlas este año vamos a hacer varios y por ejemplo este fin de semana mañana estoy viajando este vamos a hacer un taller en calzada Moyobamba para los que están por Moyobamba o cerca Moyobamba este ahí les pasó la voz ¿no? y somos un montón de facilitadores este que vamos a hacer este taller de tres días ¿no? disculpen por la publicidad pero así es entonces he tratado de cubrir diferentes aspectos de la agricultura biodinámica y hay mucho hay mucho todavía por ver y resolver y hay bastantes cosas que se me han pegado que no he podido darlas pero hay que ser respetuosos del tiempo y también quisiera ver este ver si tienen preguntas no sé no sé si empiezo leyendo acá algunas 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 preguntas que están en el chat Reynaldo Vargas dice buenas tardes una pregunta la agricultura biodinámica pertenece a alguna ODS ODS son los objetivos del desarrollo sostenible aporta a varios de los objetivos del desarrollo sostenible claro que sí sobre todo hambre cero y todo lo que es resiliencia y respeto por el planeta pero no pertenece a ninguna acuérdense que la agricultura biodinámica este empieza hace 100 años en 1924 ni se hablaba ni se les había ocurrido que eran los ODS este entonces no la agricultura biodinámica no pertenece a los ODS pero la agricultura biodinámica por supuesto que apoya o sea que soporta los objetivos de desarrollo sostenible vale decir si haces agricultura biodinámica yo considero que estás este aportando a varios de los objetivos Reynaldo Vargas dice ¿dónde de información y se te va a dar y también hay la información de la página de este de enete de internacional y hay que está más allá y también estar atento este a los cursos que siempre está promocionando la AVE Billy Yacay nos pregunta buenas tardes una pregunta, la certificación de METEL es aplicable solo al producto o también a la empresa creo que ya lo respondí la certificación de METEL es a a la finca como organismo pero si tú eres una empresa de trader también te puedes certificar de METEL o si eres una empresa procesadora que compra productos biodinámicos los transforma para decir, tú estás café o preparas mermeladas o empacas miel también y no tiene finca también te puedes certificar también es para las empresas Billy Yacay también pregunta ¿es requerida como regulación para exportar a algún país en específico o es una certificación voluntaria? es una certificación voluntaria de mercado es totalmente voluntaria que yo conozco de este certificaciones reguladas por ley solamente la orgánica ¿no? si quieres exportar como orgánico es una certificación voluntaria pues hacer biodinámico y no certificarte o y no necesitas tener certificación de METEL para exportar a un país lo que sí si quieres venderlo como METEL y acceder a los mercados especiales ahí sí obtener el sello de METEL en tu producto pues ahí sí hay que certificarse ¿no? o la palabra biodinámica también está protegida y registrada entonces pero es voluntaria ¿no? esto está protegido y registrado en un montón de países entonces tú no puedes vender un biodinámico si no estás ahora sí creo que abrimos los micrófonos le paso a la compañera de Pramperú que es la moderadora este para seguir adelante este gracias Ignacio para seguir adelante con cómo terminamos desarrollar las preguntas entonces no sé si pueden escribirlas en el chat sí Rafael gracias por darle respuesta a algunas preguntas justo como última consulta en este por parte de Flor que nos dice buenas tardes Rafael ¿tienes ah ya si la logro leer dice buenas tardes Rafael si tienes una chacra que aún no tiene certificación orgánica necesariamente tendría que pasar la transición orgánica y luego la conversión para certificar Demeter a ver puedes hacer la conversión en paralelo o sea empiezas a ser orgánico y empiezas a utilizar las prácticas biodinámicas al mismo tiempo entonces no es que haces primero una conversión y luego la otra sino haces puedes hacer las dos conversiones en conjunto normalmente el periodo de conversión en Demeter lo considera desde que tú envías a Demeter el plan de conversión ¿no? en tu plan de conversión y entonces ahí dices voy a hacer esto 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 y desde ahí empieza como la fecha de inicio para que te vengan a certificar Demeter tienes que tener eso sí este la certificación orgánica pero puede ser la misma certificadora que te certificar Demeter y orgánico este y tienes que haber tenido aplicaciones de preparados biodinámicos en el campo el campo de recibir entonces este no es que tienes que pasar la transición orgánica y luego la conversión a Demeter puedes hacerlas juntas en paralelo ¿no? este empiezas a o sea dejas empiezas tu periodo de conversión de orgánico vale decir dejas de aplicar este sustancias prohibidas empiezas a hacer las prácticas orgánicas pero a su vez empiezas a hacer las prácticas biodinámicas lo registras haces tu plan de conversión y ahí van corriendo en paralelo no es que no es que va a ser uno y luego el otro no puedes hacer en paralelo pero vuelvo y repito si no te van a certificar Demeter si no tienes el certificado orgánico bueno muchísimas gracias este era hasta las tres y media quedan un par de minutos si alguien quiere hacer otra pregunta con mucho gusto y si no ahí tiene mi correo y también está el correo de la asociación biodinámica este voy a ver de que tenga más presencia y el correo es no olvido ponerlo biodinámica peru arroba gmail punto com entonces biodinámica peru este así de fácil arroba gmail punto com y también hay este también pueden escribir directamente a la página web listo y muchísimas gracias y 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